Saborea Fuerteventura En el portal Saborea Fuerteventura Esperamos que encuentras muchas informaciones Y que también podáis ver más Y que también podáis ver más ¡Vamos! ¡Te va a encantar! Muy buenas tardes amigos Bienvenidos a una nueva edición de Saborea Fuerteventura Esta semana hablamos de cabras La producción caprina ha experimentado Una gran evolución y dinamismo en los últimos años A la par que avanza y se desarrollan Nuevas herramientas tecnológicas De apoyo al ganadero Entre ellos los estudios que realiza Durante todo el año La Asociación de Criadores de Cabra Majorera Para mejorar la productividad De las explotaciones El colectivo vela a través del trabajo Por la mejora genética de la raza Que pasa sin duda porque las madres Tengan una mayor producción de leche Las granjas ofrezcan buenas condiciones Y se eviten los cruces con otras razas Esta ha sido la temática sobre la que ha versado Una jornada Una extensa jornada Que ha contado con amplia participación del sector Hasta ella Expertos canarios que residen De forma oficial en otras comunidades autónomas Como profesores de veterinaria Y que están trabajando con la raza caprina Se han acercado hasta Fuerteventura Esta semana conocemos ¿Por qué un centro de selección genética Es imprescindible para la mejora genética Y para la mejora sanitaria De nuestras granjas? Bueno Ángeles Una vez más Una nueva edición En el caso de la formación De la asociación En este caso orientada A la mejora sanitaria Este año El curso que nos ha tocado Presentar a los ganaderos Son aspectos sanitarios Sobre todo en el semental caprino Que pueden siempre Incidir en la mejora genética Siempre comentamos Desde la asociación La mejora genética No es No es Bastante Siempre tiene que haber una sanidad Con respecto A la mejora genética Si no hay sanidad Nos podemos olvidar Del libro genealógico Y porque el estado sanitario De los animales Es bastante Bastante importante Nosotros podemos ver un animal Que aparentemente Está perfecto Lo vemos con buena salud Pero por dentro Puede tener Agentes infecciosos Que pueden Llevar alguna enfermedad infecciosa Entonces de cara A la siguiente paso Que íbamos a dar Que era el centro de selección De machos Que era incorporar Ya las técnicas De inseminación artificial Para nuestra selección Tenemos que tener Controlados Sanitariamente Esos animales Tanto hembras como machos Para no vincular Enfermedades infecciosas Venéreas Como en el caso De las personas Que puede haberlas O por otro contacto Entonces Es importante llevarles Y queremos que los ganaderos Lo tengan en cuenta Llevarles un control Un chequeo sanitario A esos animales Para poder No llevarnos Sorpresas Más adelante Es decir Podemos tener un semental Genéticamente superior Como ya los tenemos Identificados en las explotaciones Que lo decían En nuestro anuario Del 2016 Pero puede estar Infectado por dentro Entonces más vale Hacer el chequeo ahora Y desde un principio Retirar esos sementales Que no sería La primera vez que pasa En otras asociaciones De criadores Que trabajan con genética Entonces la sanidad Hay que tenerla muy presente Hablando de sanidad Ángeles Vosotros que estáis A pie de finca A pie de ganadería ¿Qué controles A qué controles Son sometidos Los ganaderos? En esta isla Tenemos cuatro agrupaciones De defensa sanitaria Somos tres compañeros Y yo Que tenemos las cuatro Las ADS Agrupaciones de defensa sanitaria Y llevan un protocolo De vacunación Aparte de llevarle Todo a la burocracia Que lleva el protocolo De vacunación A los ganaderos Está muy controlado Estamos todo el día En campo Corriendo de un lado Para otro La verdad que nos merecemos El cielo Los veterinarios de ADS Y bueno Y algunos compañeros Que llevan más tiempo que yo Y está muy controlado El tema sanitario Pero si es verdad Que conforme Han pasado los años Han aparecido enfermedades Se llaman enfermedades emergentes Que si nos preocupan Que tenemos que tener Otro protocolo de vacunación Que tenemos que tener Permiso del gobierno De canarias Para poderlas aplicar Y estamos en ello Entonces desde Las agrupaciones de defensa sanitaria En conjunto con La asociación de criadores Hemos hecho presión Para que este gobierno Intente Adecuar Esas nuevas Enfermedades Para poderlas tratar Y poderlas solventar Que es lo que preocupa A los ganaderos Porque sobre todo Es una de las principales Causas de mortalidad Claro Es que este El ganado Por tanto trasiego De animales De un sitio a otro Se ha resentido Yo de los primeros ganaderos Con los que yo empecé a trabajar Siempre me cuentan Los viejitos Es que el ganado Estaba mucho más sano antes También es que el trasiego De animales ha sido tremendo Se han traído animales De todas las islas Sin un control sanitario O a lo mejor No hemos tenido El control que teníamos Que haber tenido En su momento Porque nunca pensábamos Que esto se iba A complicar De esta manera Entonces Ahora es el momento Cuando empieza el libro Genealógico De lo que vamos a incorporar Los animales que vamos a incorporar En esos centros de sementales Y con los ganaderos Que estén Concienciados De tener la sanidad Entre comillas Pues controlada Porque si es verdad Que hacemos una labor Muy fuerte En el campo Todos los veterinarios Los ganaderos También intentan Adaptarse Pero hay que apretar En ese sentido Porque si no La mejora genética No nos va A llevar a ningún lado Porque no podemos Encontrar sorpresa Como decía antes El siguiente objetivo Además de toda la formación Como decimos Esa pedagogía La creación De la asociación De criadores De Cabramajorera Más de 50 ganaderos Que ya están Adscritos de forma permanente La formación Para la que En este caso Vamos a hablar ahora Con uno de los mejores A nivel nacional Canario En la Universidad de Murcia Cristian del Rey Pero también Pero también Ese próximo objetivo Que es ese centro Para inseminación Que cumpla todas las garantías Claro Hemos contactado Con uno de los mejores Como tú bien dices Cristian de la Fe Trabaja en el departamento De sanidad De la Universidad de Murcia Es canario de origen De sangre Y trabaja con otras Asociaciones de criadores Entonces Que nos interesaba Previo a empezar Todas las instalaciones De lo que es un centro De selección Bajo siempre la ayuda Y el apoyo De nuestras instituciones Sobre todo La del Cabildo De Fuerteventura Y la del gobierno De Canarias Era importantísimo Tener estos expertos Para que desde un principio Esté bien diseñado Ese centro de selección Y sobre todo Desde la experiencia Que él tiene De otras asociaciones De criadores Nosotros ir A mejor Entonces Importantísimo La formación La formación Toda esta formación Los ganaderos Siempre dicen No hay tiempo Para tanto curso Hay que formarse Porque es el futuro Porque la ganadería Ha ido como En todos los casos En todos los aspectos De la vida Van cambiando Y hay que formarse Y con este grupo Y con este grupo De ganaderos nuevos Tenemos que ir Conforme Con el futuro Que todo Todo lleva A formarse Y a progresar Todo cambia En la vida En todos los aspectos Del mundo Cristian de la Fe Es precisamente El profesor titular De la Universidad De Murcia Canario Que ha venido Hasta estos cursos Para formar al sector Hablamos de la importancia Sanitaria Que sería un pasito más Una vez que ya se han formado En la asociación ¿Cuáles han sido Los contenidos principales Que se han comentado Al sector? Bueno pues Los técnicos De la asociación Lo que querían Básicamente Era bueno Pues hacer un poco Un repaso De la patología Infecciosa Básicamente En la que pueden estar Relacionados En los sementales Sobre todo En lo que es La transmisión Tanto dentro De los rebaños Como pensando En el futuro De desarrollo Como es su objetivo De un centro de sementales Y nosotros Lo que hemos hecho Pues vamos Es prepararle Estas jornadas Estas dos jornadas En las cuales Pues eso Hemos tratado también De comentar un poco Las características principales De los centros de sementales Las principales enfermedades A las que se enfrentan Los animales Sobre todo Cuando hay que entrar En esos centros Y hay que chequearlos Para ver Para garantizar Que con posterioridad Se preparen Dosis seminales Lo más seguras Posibles Para su posterior uso En el campo Y evidentemente Del mismo modo Pues tratar de ver Aspectos interesantes A la hora de controlar Este tipo de patologías También en la granja Porque tan importante Es la entrada De sementales Libres al centro De sementales Como la procedencia O sea El estatus sanitario De las granjas De procedencia Es decir Si partes de granjas En las que el estatus sanitario No es bueno Lo más lógico Es que los sementales Que lleves allí No cumplan los requisitos Sanitarios Para luego Entrar en los centros ¿No? Básicamente De eso Versa el curso ¿Cuáles son? Siendo en Fuerteventura Una de las principales Causas de mortalidad Precisamente Bueno pues Toda esa falta De control sanitario ¿Cuáles son Las principales enfermedades A las que se enfrenta La cabra majorera? Hombre Partimos de que En algunos aspectos La cabra majorera Digamos que Parte de una situación Privilegiada Por ejemplo En cuanto a la ausencia De brucellosis Que es un problema Que siempre Ha cargado Muchos 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 problemas Y además Muchos gastos económicos En lo que es su control En lo que es la península Además Hay que pensar Que lo que es El aislamiento geográfico Para algunos aspectos Como puede ser la sanidad Es un aspecto beneficioso Es decir Si tú no tienes un problema El contexto insular Si lo sabes manejar bien Pues evita De alguna u otra manera Que te puedan entrar Algunas patologías Evidentemente Hay otras Que están aquí ya Y que preocupan No solo a los ganaderos De fuerte venturosis Pero prácticamente A todo el sector nacional Entre las más lógicas Pues la tuberculosis Evidentemente La tuberculosis caprina La paratuberculosis La galaxia contagiosa Definir exactamente También el estatus De tus rebaños Con respecto A la artritis Encefalitis caprina Que es un problema También con amplia Diseminación En los rebaños peninsulares Es decir Hay algunas patologías Que sin ser El día a día De las explotaciones De los problemas Clásicos De mamitis O de problemas respiratorios Asociados a lo que es la producción Y eso No los vas a eliminar nunca De tus explotaciones Sí que Puedes plantearte Primero saber cómo estás Y luego tratar de ver Qué herramientas Puedes desarrollar Para controlarlo Y evidentemente A la larga eliminarlo Es muy costoso Un centro de inseminación Pues sí La verdad es que sí Porque requiere Primero de las instalaciones Que tienen que ser Pues lo más idóneas Lo más idóneas Posibles Para el bienestar Sobre todo de los animales Porque si queremos Obtener Ahí una buena Tosis seminales Pues evidentemente La calidad del semen También en muchas ocasiones Va ligada A cómo se encuentra El animal No estamos hablando Solo de su estatus sanitario Si un animal no come bien No podemos pedirle Que tenga una buena calidad seminal Si un animal Lo come bien Evidentemente una cabra No le puede pedir Que dé leche de gran calidad Es decir Hay muchos aspectos Entonces todo lo que está relacionado Con el bienestar animal Evidentemente tiene influencia Luego en la calidad Entonces partiendo de eso Del gasto que ocasiona Tener las instalaciones Y mantenerlas Que también evidentemente Es importante Requiere una dotación De personal Personal especializado Hay diferentes funciones Y no la misma persona Puede darle de comer A los animales Y a la vez Están en el laboratorio Procesando las muestras Porque eso A nivel de seguridad No es lo más idóneo Es decir Sí No sabría cuantificarte cuánto Pero evidentemente Hablamos de una inversión Importante Es lógico ¿Cómo han sido estas jornadas En Fuerteventura Con la participación del sector? Nos consta Que ha habido buena participación Que es un tema que interesa ¿Cuáles han sido Las principales dudas Que le han trasladado? Ah bueno Pues en línea general Las jornadas siempre Siempre muy positivas Porque con los ganaderos Siempre se establece Un feedback Que es muy enriquecedor Tanto para ellos Como para todos Los que estamos participando A la hora de transmitir Algunas cuestiones La respuesta Pues eso Siempre ha sido muy positiva La gente pregunta Sobre todo Relaciones Relacionadas con algunas patologías Que posiblemente Algunos tengan Tenga más problemas En sus rebaños Y evidentemente Pregunta cuestiones De cómo abordarlo De qué hacer O de Y mi semental Podría mandarlo Ya a un centro De estos Si tiene esto Es decir Aspectos que Bueno Que el sector va cambiando El sector caprino En los últimos 10-15 años Ha evolucionado Una barbaridad Vamos hacia un grado De tecnificación Y de profesionalización Yo no digo mayor Porque sería un poco Menospreciar a nuestros mayores Y a las tradiciones Que también están ahí Y evidentemente Son un valor añadido Pero evidentemente Las cosas cambian La comercialización Ahora no es la misma Ya te requieren Unos requisitos sanitarios Y de otro tipo Que antes No necesitábamos Y hay que avanzar Y esto es así O avanzas O te quedas No queda otra Es decir No hay un término medio Hay que ir caminando Y pensar Que esquemas de selección Mejora de raza Mejora de sanidad Es el futuro Porque a fin de cuentas Esto es una empresa Y nosotros vendemos leche Vendemos queso Vendemos sus productos Pero que acaban en el consumidor Y el consumidor Cada vez Es más exigente Y si tú no cumples Unos determinados requisitos Te van a cerrar el mercado Y si te cierran el mercado Evidentemente Pues básicamente Es el cierre De las empresas Bueno ¿Volveremos a verle Por Fuerteventura? Hombre yo espero que sí Yo Como bien has dicho Yo soy canario Y evidentemente Si estamos allí Haciendo cosas Lo que se puede Aportando un granito Con cabras Como la murcieronadina O la malagueña Con las que evidentemente Pues llevo muchos años De trabajo Yo siempre que me llamen Aquí seré Vendré encantado Bueno Gabriel Fernández Uno de los principales formadores De este sector Y una de las baluartes Que tiene también la asociación Cada vez que se organiza Una jornada En este caso Orientado a ese patrón genético Nos contaba Cristian La importancia De tener bien seleccionadas Las cabras Para que en caso De haber hecho Un gran trabajo Durante años Que una de ellas Tenga una de estas enfermedades Y haya que desterrarla Hablemos un poco De todo el trabajo Que han hecho Gabriel Que se demostraba En FEAGA De cuál es la diferencia Entre una cabra Que no ha tenido este patrón Este esquema genético Y una que sí ¿Cuáles son los principales beneficios? Muy bien La asociación Está trabajando A nivel de dos tipos De productores Unos ganaderos Que lo que están es Valorando animales Que reúnan las características De la cabra majorera Que definan bien La característica majorera Para inscripción En el libro genealógico Y dentro de ese grupo Grande de ganaderos Hay otros que están Además trabajando En el tema de la selección De la mejora De la producción De la raza majorera ¿No? Entonces básicamente Ese grupo de productores Está bajo un sistema De control productivo De control lechero Evidentemente El control lechero Es una muy buena información Para saber Cuáles son los animales Genéticamente superiores Pero el dato Del control lechero Por sí solo No nos sirve Es el control lechero Lo que nos está dando Es la producción De ese animal Debida a los genes Que tiene Para la producción De leche Más unos efectos Ambientales Que no se heredan Que no nos interesa ¿Cómo podemos hacer eso? Trabajar Para saber Cuál es el valor De los genes Para la producción De leche Tener esos registros De producción Y además Las relaciones De parentesco Entre los animales De ahí la importancia De una buena Gestión del libro Genealógico Gracias al apoyo Que hemos tenido En los dos últimos años Por parte del Cabildo Se ha hecho un trabajo Muy fuerte En lo que es El análisis De las relaciones De parentesco De las filiaciones Por ADN De los animales Por eso este año Pudimos Dentro de las actividades Que resumimos En el anuario De la asociación El tener una evaluación Genética Encontramos Que teníamos Relaciones de parentesco De animales Dentro de las explotaciones Y además Conectados con otras explotaciones Porque hay una costumbre Que hay aquí En Fuerteventura Es que De los ganaderos De intercambiar machos De prestarse machos Por temporadas Entonces teníamos Las explotaciones Conectadas entre sí Y eso nos permitía Hacer que Todos los individuos Fueran comparables Entre sí No solo dentro De una sola explotación Sino todas las explotaciones Entonces Detectamos Unos animales Que son genéticamente superiores Entonces Nosotros ya podríamos Entonces pasar a otra etapa En el proceso de selección De empezar De esos animales Genéticamente superiores De esas cabras Con mayor valor genético Empezar a dejar hijos Tener unos bifos Criarlos para machos Para testearlos Para ponerlos a prueba Para saber su valor genético Evidentemente Es muy importante De salir De partir de Una seguridad sanitaria Entonces Desde el año pasado Ya estábamos trabajando Para organizar Este curso Para concientizar A los ganaderos De la importancia Del tema sanitario Y más cuando también Hay por parte De la administración Un interés Por apoyar Lo que es Un centro de sementales Entonces Un centro de sementales No se hace de un día Para otro Lleva mucho tiempo Pero lo que nosotros No podemos perder tiempo Es esperar a tener El centro para trabajar Hay que empezar A trabajar desde las bases Empezamos a trabajar Dentro de las bases En lo que es Marcar las características Que reúne La cabra majorera real La que los ganaderos Definieron Por sus características Por su estándar racial También la parte De la mejora genética Pero no tenemos que olvidar La parte de la sanidad Y entonces ahora En lo que estamos Es en esta otra fase Que son todas fases Que se van en paralelo Hacia el momento En que haya Un centro de selección Nosotros podamos poner Machos a prueba Que vengan De una buena genética Para lo mismo Hay que probarlo Pero que además Vengan con una seguridad sanitaria Eso es muy importante Porque después Si de eso se va a hacer Inseminación artificial Entonces Ya se empieza A distribuir el semento Entonces tenemos que salir Con animales que Sanitariamente sean seguros También Usted trabaja Gabriel A nivel archipiélago Y tiene una comparativa Con Bueno Con otras granjas Con otras razas Estoy trabajando Con la cabra majorera En otras islas Y también con la raza Tinerfeña El tema Es que Todas las asociaciones Tienen el mismo problema Que es la financiación Hay administraciones Insulares Que son más sensibles Al tema Y entonces dan más dinero A medida que se da más dinero Evidentemente Se pueden hacer más cosas Todos reciben Por parte de la consejería Un dinero Que da para un funcionamiento Básico De lo que es la gestión Del libro genealógico En general De valorar Están inscribir los animales Y la parte del control lechero Todas las islas Que solicitan el control lechero Su asociación Están bajo control lechero Pero después hay toda La parte de trabajo Todo esto que te comenté De lo del ADN Que la administra La consejería Algo financia Pero no financia El 100% Del coste Y además tampoco Tenés que cortar De un lado O de otro Entonces A medida Se complementan Con las ayudas Que se pueden recibir De los cabildos Entonces claro Las diferencias Principalmente Están marcadas en eso No todos tienen Las mismas posibilidades De acceder a ayudas Que les permita avanzar A ritmo acelerado Entonces Todas están trabajando A su ritmo En la medida De lo que es posible Están todas trabajando Con los mismos objetivos Este reportaje Ha sido posible Gracias a Bueno pues a esta finca Que es Hostetir De Juan B. Fuentes Y de María Jesús Rodríguez Que nos ha prestado Nos ha facilitado Este contexto Como miembro muy activo De la Asociación de Criadores De la cabra De Fuerteventura Nos decían los expertos Que en este punto Para la selección genética Imprescindible la alimentación Está usted cumpliendo Con esos parámetros Hombre por supuesto Nos encontramos aquí En una de las novedades Que hemos introducido En la explotación Hace ahora mismo Un año Que hemos empezado Con ella Que es el cultivo El forraje verde hidropónico El cultivo de forraje verde A través de la hidroponía El forraje Forma parte De la alimentación De todo rumiante De la cabra No va a ser menos Y obviamente Con ello hemos logrado Una mejor calidad De la leche Y además Hemos logrado también Un mejor bienestar De los animales Los animales Se les nota Al consumir Este tipo de forraje Conjuntamente Con el forraje seco Pues su salud Su comodidad O sea Aparte de los rendimientos Que se van mejorando Y la calidad de la leche Que vamos obteniendo ¿Cuándo han empezado Con este sistema Y bueno ¿Cómo se organiza Ese sistema Dentro de una finca? ¿Es muy costoso? Bueno La inversión Obviamente Inicial es costosa Pero esto Tiene una vida Útil muy larga Con lo cual La amortización La puede hacer Y el abaratamiento Del forraje Es muy significativo Estamos hablando De que Abaratas los costes Pues No sé Pero un 70% De la producción De forraje A lo que es la compra Del forraje habitual El procedimiento Bueno Pues es un Modo sencillo O sea Es un módulo Que ahora lo Visitaremos Todo controlado Por un sistema Informático Que lo tenemos En esta parte De aquí Que lleva Cada estación Pues sus riegos Su luz Y demás Y Se hace un sembrado Empezamos ahora Por esta parte Se procede Primero Al lavado De la semilla Antes de proceder A su germinación Y a su siembra Hacia arriba Correcto Vamos a encender La luz Una vez que se han Lavado esas semillas Juanme Como nos explicabas La semilla Inicialmente Bien Aquí podemos ver Como está la semilla En remojo Esta es la semilla Que se puso ayer En remojo Aquí tenemos La semilla Que se está humedeciendo ¿No? Que está con un Desinfestante Que es cal Lo que utilizamos Para desinfestar La semilla Se procede A tener un día De remojo Esta tarde Se saca La semilla Y se coloca En este tipo De canecones Que tenemos aquí Aquí tenemos Dos días El cubo verde Como podemos ver Es el día De la siembra Perdón El día De la sacada De la semilla Esta es la semilla Que se va a sembrar Mañana Y esta es la semilla Que se va A sembrar hoy Que ya vemos Como hay una germinación Sí Vemos ya Como están los brotes Que van saliendo De la cebada ¿No? Que ya hoy Esto pasa A las bandejas Que tenemos aquí al lado Es donde se hace El sembrado Y lo procedemos Y procedemos Una vez que ya hemos sembrado A introducirlo En el módulo Entonces el módulo Costa de siete días Siete estaciones Como podemos ver Wow Es lo que tenéis aquí Las siete estaciones Del módulo De domingo Lunes, martes Miércoles, jueves Viernes, sábado Y domingo O sea Esta es la estación Que se han comido Los animales hoy La vemos que está vacía Esta tarde se vuelve a reponer Mañana se comerán La estación que está Debajo Y así sucesivamente Cada día Se van Se va sembrando Ya vemos estos Que se han sembrado Antes de ayer Cómo viene el germinado Ya A qué altura viene O este Del miércoles O del martes Domingo Lunes, martes Esta es la del martes Y ya vemos Cómo viene ya el germinado Saliendo Y vemos que está Toda la instalación Esto tiene un control De luz y de agua Que se va Por el sistema informático Lo va regulando Y además Pues La temperatura media Está controlada Por un sistema Aire acondicionado Y unos extractores Y unos introductores De aire Que tenemos Que van haciendo Que el aire Se recicle Dentro Y que la humedad Sea la adecuada Para que la planta Crezca Podemos venir Por este lado Que también Igual tenemos Un poco más De luz Y lo vemos Aquí producimos Aquí producimos Diariamente 300 kilos De forraje 300 kilos Que abastecen ¿Qué porcentaje De tu cabaña? Pues Básicamente Le estamos dando Todo el forraje A los animales De producción Pero también Estamos introduciendo A los animales De que están En gestación Y a las primíparas O sea A las faifitas Ya le vamos dando Un poco de forraje También De manera que Cuando se le introduzca No produzcan enterotoxemia Sino que ya se vayan Familiarizando Poquito a poco Con este tipo de forraje Junto con el resto De forraje Que le vamos poniendo Ahí es que Donde quería llegar La primera vez Que vosotros Servís este menú A vuestra cabaña ¿Cómo es la respuesta? ¿Acostumbradas al pienso? Bueno Las cabras tradicionalmente Aquí Pues estaban Acostumbradas A comer Pues Forraje seco Alguna vez Porque Los precios Era lo que un poco Condicionaba A todo esto Y básicamente A base de pienso ¿No? Al principio Reaccionan un poco raras ¿No? Ven aquello Como que una cabra Que nunca ha visto la hierba Pues como que Le extraña un poquito ¿No? Pero En el mismo día Ya en la tarde O al día siguiente Ya las ves tú Que se van a tomar Y ya hoy en día Pues después de Nosotros iniciamos Con una primera experiencia Después de la feria Del año pasado Estuvimos aquí Con un módulo más pequeñito De prueba Que estuvo en Feaga Luego paramos Porque hubo un problema Esto lleva mucho control También Con el tema De los modos Y demás O sea Hay que tener mucho control De que la semilla Esté bien limpia De que no Vamos Que los irrigadores Estén Los aspersores Estén siempre Funcionando De manera que Cuando 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 Llega una bandeja El agua caiga Dentro de la bandeja Si no La semilla se pudre Y te genera problemas Ahí tuvimos un problema Con aquel módulo Porque no reunía Las condiciones óptimas Paramos A principios de Agosto Montamos este módulo A finales Del año pasado Finales de 2016 Y ya prácticamente Todo este año 2017 Hemos estado Con los animales Y bueno Ya hemos visto En la explotación Como los animalitos Ya comen Y se acercan Se los pone Come un rato Después vuelve Come otro Y se lo comen Perfectamente Cada día Gastamos los 300 kilos Sin ningún tipo de problema Y de la granja En este caso De quesos tetir Y del cultivo Hidropónico Que está experimentando Juan B. Fuentes Y María Jesús Rodríguez Nos vamos Hasta La Jares Aquí conocemos La finca Del primer vino Majorero Que ha obtenido La denominación Islas Canarias Hablamos de Conatus El año pasado Fue ampliamente Galardonado E incluso contó Con el madrinazgo De Isabel Mijares Una de las mejores Enólogas A nivel nacional Este año Doblará su producción Hasta aproximadamente Los 2000 litros De vino tinto E incorpora El vino blanco Esta semana Conocemos Conocemos in situ Cuando nació Concretamente hace 10 años Cuáles son los motivos Que están moviendo A este viticultor Hablamos de Pedro Martín A conseguir Que el vino De Fuerteventura Se posicione No solo en el mercado Regional También en el ámbito nacional Pedro Muchas gracias Por recibirnos En esta casa En esta finca En la Jares Dedicada No solamente A la vid No solamente al vino Sino también A los olivos Cosa que nos ha sorprendido ¿Cuándo se fundó Esta finca O cuándo empezó A gestionarse Con esta actividad? Bueno Esta finca Es de herencia De mis padres Y Mi padre Me la dio En el 2009 2010 Por ahí Y empecé Con todo este proyecto En ese En ese año Porque estaba ya Prácticamente Las paredes tiradas En el suelo Y todo abandonado Y empecé Con el duro trabajo De preparar Todo el suelo Arrancar la piedra Para plantar Luego la viña ¿Por qué las parras? Porque cuando En ese momento Todavía hace 10 años No había Tanto fomento En este caso De este tipo de cultivo En Fuerteventura Lo de las parras Porque yo me dedico A la estrería Y tengo Un restaurante En Corralejo La Luna Entonces Estoy en un complejo En un aparte hotel Y los dueños Son del norte De España Entonces Ellos son muy Aficionados al vino Y yo hice varios Viajes Invitados por ellos Allá a la península Y hice bastantes Amistades Y uno de los dueños Muy chivalitas Del vino Siempre estaba Con una explicación Del vino Del vino tinto Y ahí me encanta El vino tinto Y ahí un poco Me empezó El gusanillo Y fue cuando Tuve la idea De Digo ¿Por qué no Intentarlo? Aunque todo el mundo Me decía Que el vino tinto No se daba En Fuerteventura Pero yo empecé A plantar las parras Sin conocimiento En absoluto Empecé a plantarlas Y veía Que se daban bien Y entonces Tuve la suerte Un día Que se pasó Por el restaurante Que venía A dar una charla En el Bahía Real El enólogo Alberto González Y le transmití Mis inquietudes Y toda la historia Y la verdad Que lo vi Muy empeñado En Fuerteventura Como que le gustaba A la idea Y que lo vi Bastante entusiasmado Y él mismo me dijo Que sí Que se podía hacer Vino tinto Fue la única persona Que me dijo Que se podía hacer Vino tinto En Fuerteventura Que le dio esperanzas Que me dio esperanzas Y bueno Yo seguí con el trayecto Y a los pocos meses Conozco también A Antonio Antonio de la Somada Antonio Sánchez Antonio Sánchez Que ya estaba En los proyectos Ya hacía años Me contaba él Y entonces Se forma una asociación O un proyecto Una gestora Para hacer una asociación Y en el cual estaba José Manuel el Coronel También Hablan con Alberto Yo primero También les dije algo Desde Alberto Pero en un primer momento No se hizo Después José Manuel el Coronel Creo que fue El que habló con él Para hacer un proyecto Para que viniera A dar una charla Y a partir de ahí Pues poner en contacto Con el Cabildo Y todo lo demás Para empezar a dar curso Y para empezar Con el proyecto Fuerteventura Intentar volver A que la gente Hiciera el vino Y que intentar renacer Esa antigua Tradición Que hubo Según dice la historia En Fuerteventura De Aservino Pedro es lo que se está Intentando demostrar ahora Con auténticos expertos Y profesionales Veremos el resultado Aproximadamente en mayo Coincidiendo Imaginamos también Con FEAGA 2018 Desde aquel momento En que se forma La asociación De la gestora La asociación Alberto González Ha seguido impartiendo cursos Y ha seguido visitando Hasta el punto De que su vino Pedro Ya forma parte De esa denominación común Que es Islas Canarias Si Todo ha sido Después Yo me puse en contacto Con Alberto Y le dije Que quería que me guiara Y él desde ese momento Me ha estado guiando Y Hemos hecho La tramitación Sobre todo Él De poder estar En la denominación De origen Islas Canarias Canarias Y ahora mismo Tengo Toda la documentación Necesaria Para vender el vino Donde yo quiera Y Y la verdad Que Es estupendo Es estupendo Alberto Para mí Ha hecho un trabajo Excepcional Y es un tío Muy profesional Y Que sabe mucho Al respecto Bueno Hasta el punto De Alberto González El enólogo La denominación Con esa madrina De lujo Con la que pudimos Estar presentes Isabel Mijares Una de las mejores Enólogas En aquel momento Estamos hablando De una producción Que nacía tímidamente Que es la del año pasado No estamos hablando De tiempos A Del año pasado A este año Hoy estamos en esta finca Estamos conociendo Las variedades ¿Cómo ha aumentado? Bueno Se ha triplicado Se ha triplicado Porque Primero El año pasado Las viñas eran más jóvenes Este año Tengo mucho más viñas Y De las que me dieron El año pasado Este año Producieron mucho más También Y este año Ha sido un año Muy bueno De uva También Y claro Se ha triplicado También tengo Una finquita En la montaña Que Esa sí es antigua Que tiene Que el año pasado No la tenía Y esa tiene unos 20 años Ya son parras Bastantes Que dan una uva Y dan bastante Y entonces Este año Hemos triplicado La producción Y hemos empezado Con el blanco Que el año pasado No lo hicimos Hasta el punto De que este año La vendimia Ha sido ahora Recientemente En el mes de agosto ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos ya en la bodega? Pues este año Ya tenemos de tinto Yo creo que habrá Sobre unos 1700 litros Y de blanco Puede haber unos 600 700 litros Y las primeras cartas Todavía está haciendo La fermentación Manoláctica Pero las primeras cartas Da impresión De que va a ser Un buen vino Esa descripción Que hizo Isabel Mijares De su vino Pedro En aquel silencio expectante Ante más de un centenar De personas Que fue como Descorchar una botella Y esperar ¿Qué? Esperar Y decía Que era un vino Para tomarlo Con un buen amante En una sala Frente a una chimenea ¿Qué le pareció? A mí Que una señora De esa categoría A día a eso Pues Es que me emocionó Fue increíble Vamos Y Y no tengo palabras Sino agradecimiento De En principio De la idea Que tuvo Moisés Moisés El de El de Patrocato de Turismo Creo que es De traerla Y agradecerle también Al Cabildo Por traerla Y también ayudó En ese aspecto Ayudó Alberto también Que la conocía Y habló también con ella Y después la señora Genial Fue increíble Impresionante Impresionante Sí Pedro Una de las grandes preguntas Es si vamos a poder tener En este momento O en el futuro Viendo el progreso Tan ascendente Que lleva el sector Vitivinícola En Fuerteventura Una denominación propia Hombre Yo creo que esa Es la idea Que tiene La asociación Y el consejero De agricultura Es lo que yo creo Que han transmitido Durante estos cursos Que ha estado dando Alberto Y yo creo que Que no es mala idea Tampoco Aunque La denominación De origen Canarias-Guay Pues no Nos puede aceptar también Y no hay ningún problema Pero No está por demás De tener una denominación De origen En Fuerteventura Porque no Lo que hace falta Sí Que se hagan las cosas bien Que haga viticultores Y que se produzca vino Porque si no Una denominación de origen Para una o dos O tres personas Me parece ridículo Entonces Creo que lo que hace falta Es fomentar primero Hacer unas buenas bases Y a partir de ahí Podemos hacer De denominación de origen Podemos hacer lo que queramos Porque tenemos que hacer Las cosas bien Indudables Y yo creo que es un sector Que necesita Crear unas buenas raíces Hacerlo bien Y crear un buen producto Porque si no Yo creo que el futuro Sería corto ¿Cuántos viticultores Están trabajando ahora mismo En la asociación Con producción propia Y están recibiendo además Esa formación Para intentar Bueno pues ser más competitivos Regirse a unos parámetros La cantidad de gente Yo creo que el año pasado Cuando hicimos En este pueblo La que hicieron Presentamos una cata ciega En La Ampuyenta Creo que fue Yo creo que había En lo menos 12 bodeguitas O algo de eso Creo que había Unas 12 Que hay mucha gente Que hace más vino Yo creo que sí En pequeñas Eso Yo creo que hay más Incluso Y en los cursos Llegó a haber Hasta 80 y 90 personas 80 y 90 personas O sea que la gente Le gusta Y quiere Ahora Después depende De muchos sectores Y de muchos De lo que se pueda Ayudarle Y de lo que se pueda Terminar de formarlo Que no se forman En tres días Claro Y eso es un camino Que tenemos que hacerlo Y hacerlo bien Y sin ayuda Yo creo que es muy difícil Pedro Sus botellas Se vendieron Íntegramente ¿Prevé lo mismo Con esta producción Que tendrá alrededor De esas 2.500 de tinto? Sí Preveo Que no voy a tener Tampoco para la demanda Entonces Estoy encantado Por supuesto Y lo que esto Me ayuda A seguir con el trabajo Y a querer plantar más Y sé que es muy difícil Lleva mucho Estoy intentando A ver si Si conseguimos Alguna subvención O algo Porque hasta ahora Todo ha salido De mi bolsillo ¿Cuánta inversión Estamos viendo aquí Alrededor En esta finca propia? Yo no he sacado cuenta Porque si saco cuenta Pero mucha inversión Mucha inversión Yo creo que Todos mis ahorros De toda la vida Están aquí Es decir ¿Hay que tener Una actividad paralela Que genere unos ingresos Para poder dedicarse a esto? Hombre En Fuerteventura Para empezar Desde luego Si no tienes dinero O no fabricas Por otro lado Dinero Que te ayuda a empezar Es muy difícil Es muy difícil Porque es que Tienes que hacer todo Tienes que preparar la tierra Tienes que sacar mucha piedra Aunque hay terrenos Que no tienen la piedra Pero en esta precisamente He tenido que sacar toda la piedra Con una pica Que vale 70 euros la hora Y con una pica Para después Preparar el terreno Hacer de nuevo las paredes Preparar la tierra Tienes que tener personal Tienes que tener personal Como el que estamos viendo Tienes que tener personal Porque tú solo Es imposible Bueno Qué variedades Qué variedades Que como ustedes Están pudiendo comprobar A través de las imágenes Bueno Verde Precioso Un color Con una viveza Buena salud De estas parras Se nota que aquí Ha habido Un buen trabajo Estamos hablando De ese trabajo De formación Qué variedades Bueno Un buen trabajo Y el del compañero Que está allí trabajando Claro que sí De nuevo Estas variedades Estas son de este año Tienen O sea A lo mejor tendrán Cinco meses O seis Y Aquí hay La variedad Que estamos utilizando Ya utilizadas Son el listán negro El listán prieto Después tenemos La malvacía El listán blanco Tintilla Y después estamos Haciendo pruebas Con las parras del hierro Yo creo que tenemos Algo de Berija Diego Algo de Baboso Estamos También probando Con la tintilla Trelife Un poco de castellana Estamos haciendo pruebas A ver Qué se da mejor Aquí en Fuerteventura Para Para plantar más Claro Y la del hierro ¿Qué tal se comporta En tierras majoredas? De momento parece Que se comporta bien Después tenemos que ver Cuando empieza la uva Cómo madura Etcétera 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 Claro Y qué sabor tiene aquí Qué acidez tiene Qué grado Lleva Lleva años Para ir Para ir avanzando Está claro Porque tenemos que ir Probando primero Y después Llevando a cabo Y experimentando A ver Qué tal los vinos Bueno pues de vinos Vamos a hablar En la bodega Que está en el centro De esta finca Vamos a conocerla Vamos allá Pedro estamos en En una bodega Que hoy es muy profesional Muy grande Pero que no siempre fue así Sobre todo cuando se empezó Con esta actividad Hace diez años Cuéntenos En esta sala de elaboración En esta sala de máquinas Cómo se está trabajando Bueno Hoy está Mucho más completa Empezamos con Con un depósito Un depósito De mil metros Y dos siempre llenos Con la Esta estrujadora Despalilladora Y con una Y para Para prensar Una prensita pequeña Que me dejó Antonio El de la Somada Que el primer año Pasamos bastantes Trabajos para hacerlo Y Y lo pasamos mal Pero bueno Se hizo Como se hizo Y el vino No salió mal Salió bien Y este año Pues ya me he podido Preparar un poco más He comprado La prensa Grande Y Y más depósitos Y entonces hemos trabajado Más cómodos Que se Sigue siendo ahora La bodega pequeña Estamos con un proyecto Que ahora tenemos ya El proyecto presentado En el Cabildo A ver si nos lo aprueba Para hacer una bodega En condiciones Si Si De alguna manera Conseguimos alguna subvención O algo Porque si no Es imposible Claro Una bodega Que también permita Quizá una visita Una visita A los turistas Que quieran conocer el proceso Porque Ya llegado a estos niveles Tenemos que O sacar beneficios Porque si no Es imposible Ni mantener Nada Ni nada Entonces Queremos hacer una bodega En condiciones Para que haya visita Para que haya visita Turística De gente Que venga Que venga a eso A conocer nuestro vino A conocer nuestras bodegas Y que hay Bastante gente De hecho De las otras islas De Tenerife Y de Las Palmas Ya el año pasado Ha venido mucha gente Y quiere ver la bodega Quiere probar los vinos E incluso de la península Pedro Estamos hablando De una botella Que se ha vendido Esa producción Del año pasado A 25 euros Y se agotó ¿A qué precio De mercado Va a salir La producción De este año? Sí, este año Lo sacaremos Al mismo precio Por supuesto Aquí la bodega El año pasado Lo vendía a 20 Y en el restaurante A 25 Y este año Vamos a hacer Lo mismo Más o menos Bueno, en este momento Después de esa recolección Y ese trabajo Que no hemos visto Pero que lleva Muchas horas Ese vino termina En los depósitos Donde está Ahora mismo Fermentando Reposando Este año Ahora mismo Está haciendo La manoláctica Puede que la haya terminado Puede que no Ahora vendrá En unos días Vendrá Alberto Y ya lo catará Y nos dirá Y luego de aquí Ya es para embotellar Entonces Ahora lo que vamos a hacer Si a ustedes le apetece Probarlo un poquito Y brindar Que yo creo que Se merece la ocasión Claro que sí Y es que además Siempre lo decimos Hemos hablado muchas veces Del vino Conatus Pero no hemos tenido La oportunidad De probarlo Porque se agotó La producción Se agotó íntegramente Y es que esta botella Lo demuestra Esta botella Es la primera Botella Embotellada Por la bodega Conatus Que cuenta con la firma No solamente de Alberto González Que ha sido como el pater De esta criatura Junto con Pedro Martín Sino también De Isabel Mijares La mejor enóloga de España Que vino A amadrinar Este producto Vamos a ver Cómo se extrae Este vino Que será el que ustedes Podrán ver En los supermercados Espero Algún día Cuando la producción llegue O las tiendas gurbel Las tiendas delicatesen Bueno ¿Qué dice el color De este vino El color Es muy bueno El color es estupendo A mí me encanta Y está perfecto Creo yo El dibujo de fuera Muy bien Y ahora vamos a ver El sabor El olfato es perfecto Y ahora Vamos a probarlo El cámara también Tiene derecho Vamos a que lo pruebe También el cámara Claro que sí Bueno pues Con el cámara Brindamos Por la bodega Coratus Esperamos a Pedro Esperamos a Pedro Antes que nada Pero vamos a mostrar En cámara Sobre todo Para tantos expertos Seguidores Que tenemos del vino En Saborea Fuerteventura Que analicen Las propiedades Organolépticas De este vino El único Majorero Que está dentro De la denominación Islas Canarias Pedro Larga vida A Conatus Fruto de tanto esfuerzo Salud Salud Hemos probado el vino Estupendo Nos está contando Pedro Que prácticamente para enero Estará en el mercado Aproximadamente Sí, sí, sí Para enero Estará ya en el mercado Entonces Atentos Todos los fans De Conatus De este vino Majorero Tenemos aquí Decíamos la botella Bueno pues La primera botella Embotellada Pedro ¿Cómo fue este proceso De diseño Que también lleva un trabajo De diseño de la etiqueta ¿Por qué este logo? Bueno La botella En sí La buscó Alberto Sí Lo que es La zona de arriba También la diseñó Alberto Después la etiqueta Después la etiqueta El dibujo Lo que es La mano esa Del esfuerzo Y todo eso Ella es un amigo De Santander Y después Y después Alberto Y yo pues Le dimos una vuelta Más o menos Y nos pareció Bonita la idea Y pues después Alberto la puso En relieve Y está muy bien Está muy bien Y eso es todo Eso es todo ¿No aparece el nombre De Fuerteventura En la etiqueta Sí Por la etiqueta Por delante En la verdadera etiqueta Aparece el nombre De Fuerteventura Ajá Por eso Porque aquí Este era el primer diseño Estuvimos probando Comprobando Y después La que indicamos bien Pues esas se vendieron todas Y me dejé Me quedé con las pruebas Pero sí viene La palabra Fuerteventura Sí En la botella Este sería el recuerdo Para ese museo personal Que tiene Pedro De cómo fue la trayectoria De cómo ha sido Todo ese proceso Estas botellas Para mí Tienen mucho valor Porque fueron las primeras Empezamos a probar Con las etiquetas O sea Fueron las primeras Que embotellamos Y Y es el principio De 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 O sea Que esto Lo venderé Yo creo Que en la vida Entonces esto queda aquí En el recuerdo Y quedará para toda la vida Y tengo unas pocas más Sin etiqueta también Que también las dejaré ahí Para toda la vida Como las primeras botellas Que se embotellaron En la bodega con atos Claro Bueno Para la comercialización Pedro Ustedes no han tenido problema Porque Bueno Pueden venderlo En el restaurante La Luna La denominación Islas Canarias También les ha dado Mucho Mucho empuje Pero la comercialización En general De los caldos Que están saliendo De Fuerteventura En la asociación De la que usted Forma parte ¿Cómo se está gestionando? Bueno La asociación Todavía está en proceso Digamos Porque Está la gestora Que creo que No tardará mucho En convocar elecciones Para sacar la directiva Ya definitiva Y entonces Empezar a partir de ahí A trabajar Porque Todavía lo que se ha estado Preparándose todo Iniciándose todo Y yo creo que ahora En cuanto sean las elecciones Y se quede la directiva Que se va a quedar Fija Pues se pondrá Una línea de trabajo Para empezar El camino De Fuerteventura Digamos Bueno Pues vamos a ver Como decimos siempre Majuelo Esa asociación O protos Asociación Que tendrá Que verá la luz Con una junta directiva Y de la que forma parte Sin duda Pedro Martín Y este vino Conatus Esfuerzo El vino Que ha dado Sus resultados Muchas gracias Pedro por recibirnos Y larga vida A esta producción Gracias a ustedes Por venir Y sobre todo Que esto sirva Para que a la gente Le dé ganas De seguir Y a la gente Que dependemos De ellos De la gente De los políticos Cabildos Ayuntamientos Y todo Que yo creo que Debería hacerse Un proyecto De cara a la agricultura En general En Fuerteventura Y hacerlo De verdad Y con unas ayudas Ya preparadas Y pensadas Que es lo más importante Y que lleven efecto Porque Si se queda todo En agua de borrajas No vale para nada Entonces yo creo Que hay que seguir Un proyecto Hay que seguir Con los cursos Y hay que seguir Enseñando a la gente Y preparándola Que yo creo Que la gente Tiene muchas ganas De hacerlo Ahora hace falta Que tener un patrón Y tener a alguien Que guíe De verdad Y que se haga Las cosas bien Políticamente Y también nosotros Claro Que yo creo Que por nuestra parte Hay ganas De hacerlo bien Pero claro Económicamente Es muy difícil Si no tenemos Ayuda Del sector Agrario De la política De los Cabildos De los ayuntamientos Del gobierno de Canarias Y desde esa parte A Fuerteventura No se la ayuda Es muy difícil Y yo creo Que en ese sector Ha estado Completamente abandonada Si a partir de ahora No se hacen iniciativas Que ayuden al sector Yo creo Que lo vamos A tener muy difícil Pues que no muera El sector Que para eso Hay gente joven Que si está Tirando del carro Y apostando Para que esto Florezca Y florezca Y se convierta En resultados Como el que hoy Es protagonista En Saborea Fuerteventura Gracias de corazón Pedro Muchas gracias a ustedes Saborea Fuerteventura Saborea Fuerteventura Me encanta ese nombre Saborea Fuerteventura Saludo para Saborea Fuerteventura Estuve en Fuerteventura Y yo también Saborea Fuerteventura Un saludo para el portal Saborea Fuerteventura Desde Mazatán, Sinaloa Herzlich willkommen Im portal Saborea Fuerteventura Wir hoffen Dass ihr viele Informationen findet Und natürlich noch mehr Das Ganze auch erleben könnt Vamos Te va a encantar Mua 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 Gracias por ver el video.